Y sí me impactó bastante lo que decidió de entregarme la medalla, el reconocimiento y que se lo devuelva, me dice, cuando se conozca la verdad sobre el paradero de los desaparecidos, una encomienda muy profunda, muy humana y al mismo tiempo implica un gran compromiso, lo asumo porque tengo esa convicción, voy a seguir buscando que se conozca la verdad.